Vamos a empezar con esto, ¿ya? Siéntate. Estos son para ti. Toma. Uno, dos, tres. Con mucho cariño para papá. Uno, dos, tres. ¿Te cambio? ¿Te cambio? ¿Quieres? ¿Este o este? ¿Qué? Listo. Uno, dos, tres. Mira cómo suena. Este para ti. Este para mí. Este quiero yo. Te cambio por este. Toma. ¿Listo? Listo.